El oscuro pasado de Delfina Gómez. Es bien sabido que Delfina Gómez busca arrebatarle al PRI su bastión más emblemático, el Estado de México. Si lo logra, allanará el camino para la elección presidencial del 2024. Del 2013 al 2015, Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco y con descaro retuvo ilegalmente el 10% del salario de 550 trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal. La suma total se calcula en 12 millones de pesos, dinero que fue a parar a la consolidación de Morena y a su propia campaña como diputada en el 2015. En medio de todo este escándalo, Delfina Gómez terminó la presidencia de Texcoco en 2015 para saltar a la Cámara de Diputados, pero antes de irse, se llevó 400 mil pesos de finiquito traicionando la austeridad republicana pregonada por Morena desde su creación. Luego estuvo en Salázaro hasta el 2017, cuando se convirtió en candidata de Morena para el Estado de México, pero la gubernatura se la quedó el PRI con Alfredo del Mazo. En febrero de 2021 brincó a la CEP en plena pandemia de COVID-19, por lo que el saldo de su gestión se resume en 1.4 millones de estudiantes que dejaron la escuela durante la contingencia sanitaria y la desaparición de las escuelas de tiempo completo. El daño que dejó Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública es enorme. Soy Cintia López para Yo Influyo.